Una cámara de seguridad, graba lo que nadie podía ver. Hola despachados. En el puesto número 1 están unas espeluznantes criaturas voladoras similares a gárgolas. Alrededor del mundo se han reportado cientos de avistamientos de extraños bichos que surcan los aires y tienen la apariencia de una gárgola tradicional. Según la cultura popular, las gárgolas son esculturas de piedra que se unen a las fachadas de los templos para canalizar el agua de lluvia y para dar un aire de arte gótico a las estructuras. Las más famosas son las que acompañan la Catedral de Notre Dame. Los seres con alas que se reportan a través de videos y fotos de aficionados se diferencian de los elementos arquitectónicos descritos porque parecen tener vida propia y están hechos de carne y hueso. Los han descrito como monstruos humanoides con alas de murciélago, delgados, huesudos, grises y de cráneo largo, los cuales llegan a medir 2 metros. Como han aparecido en diferentes momentos de la historia, existen leyendas urbanas antiguas que las califican como demonios y les dan nombre propio. Tal es el caso del demonio de Jersey, un espanto legendario del siglo XVIII. El puesto número 2 es para Altamaja Ha, un posible dinosaurio jurásico. Esta antigua leyenda de un monstruo prehistórico en un lago de Estados Unidos ha estado presente desde antes de la colonización inglesa. Las tribus de nativos americanos llamaron a la criatura Altamaja Ha, que podría traducirse como el monstruo del río Altamaja y también se le conoce como Alti. Se trata de una criatura de algo más de 27 metros de altura, con cuerpo de esturión, similar a un plesiosaurio, de color gris y amarillo o verde. Tiene un poderoso hocico de cocodrilo, dientes grandes y afilados, con una cresta ósea en su lomo. Tiene aletas delanteras, pero no extremidades traseras. Recientemente, un turista de Georgia publicó un video en el que se podía ver un posible cadáver de esta criatura. Los expertos dicen que este animal podría ser simplemente una cría de tiburón peregrino, con apariencia rara por su estado de descomposición y deformado por los ataques de carroñeros. En el puesto número 3 te quiero hablar del Orang Pandek, un singular mono humanoide. Se cree que esta rara especie de primate habita la zona occidental de Indonesia, y por sus gestos similares a los de un ser humano, ha sido nombrado Orang Pandek, que en lengua nativa significa hombre bajito. Según la criptozoología, una pseudociencia que busca pruebas sobre la existencia de animales desconocidos como el Gotmen, la criatura mitad cabra mitad humana que puedes ver en esta imagen, este podría ser un homínido de baja estatura conocido como Homo floresiensis, que habitó la zona hace 20.000 años. La criatura bípeda tiene pelo castaño, dorado o gris, mide un metro y medio, tiene piernas cortas y unos poderosos brazos, se alimenta de vegetales y algunas plantas como la caña de azúcar o el bambú. Ha sido visto en decenas de ocasiones tanto por los lugareños como por expertos investigadores que exploraron la isla. Aunque no se ha logrado tomar registro fotográfico, se han analizado huellas y rastros de pelo hallados en el lugar. En el puesto número 4 está el monstruo de Flatwoods, una extraña criatura extraterrestre. El misterioso alienígena apareció el 12 de septiembre del año 1952 en Virginia, Estados Unidos, cuando un grupo de muchachos avistó en el cielo una luz roja que se estrelló en las montañas cercanas a su pueblo. La curiosidad los llevó a investigar el accidente. Allí se percataron de un extravagante ser que se asomaba por los árboles. Estaba vestido con una túnica oscura, de su rostro brotaba un insólito resplandor naranja. Tenía sobre la cabeza una cúpula mediana, ojos rojos, piel verde, y llegaba a medir 3 metros de altura. Al verlo, los jóvenes huyeron del lugar muy asustados y asqueados, porque el monstruo tenía un olor nauseabundo. Los expertos aseguran que la estela brillante en el cielo fue un meteorito común, y que la criatura en realidad era una gran ave, una lechuza para ser exactos. Se negaron a creer la historia y adjudicaron el fenómeno a una simple confusión. El puesto número 5 es para los Menehune, que son duendes mitológicos sacados de un cuento de hadas. Estos pequeños seres son oriundos de Hawái, han estado por siglos en su tradición oral y representan la parte mágica de la isla. Suelen habitar bosques y valles ocultos, pues se dice que son tímidos. Además, son excelentes constructores. Se les ha otorgado la autoría de grandes estructuras. Duermen en el día en cuevas y por la noche salen a trabajar. Pueden armar un edificio en solo un día. Se caracterizan por su baja estatura. Llegan a medir 90 centímetros de altura. Son peludos, musculosos, tienen las cejas pobladas y poseen rasgos faciales humanos. Aunque suelen esconderse y hablan en voz baja, son bastante traviesos y juguetones. Además, les gusta esconder los objetos y se cuenta que solo los niños pueden verlos. Hay una hipótesis controversial en la que se argumenta que los Menehune son, en realidad, una raza de humanos anterior a los polinesios que habitaron la zona norte, pues hay pruebas de su existencia en los registros culturales de tribus centroamericanas. En el puesto número 6 te quiero presentar a Grutzlang, la gran serpiente híbrida. Este mitológico animal es nativo de Sudáfrica, vive en lagos y ríos de agua tibia y, según la leyenda, es un ser primordial tan antiguo como el mundo. Su cuerpo se forma con la mitad de un elefante y la cola de una serpiente, o a veces, con cuerpo de serpiente y la cabeza de un elefante. Se dice que los dioses, al crearla, cometieron un error, pues la dotaron de una extraordinaria inteligencia y fuerza, por lo que decidieron dividirla en dos. De allí nacieron los elefantes y las serpientes actuales. En este proceso, una logró escapar y esta fue la que repobló a su especie. Cuentan que atrae a sus víctimas hacia su guarida llamada Agujero Maravilloso, donde también guarda un enorme tesoro de gemas. En el puesto número 7 está Cthulhu, el monstruo mitológico inventado por H. P. Lovecraft. Este gigantesco monstruo marino es un dios elemental descrito en los libros del escritor estadounidense Howard Philip Lovecraft, específicamente en la obra titulada La llamada de Cthulhu. Aunque sea calificado como indescriptible e innombrable, la cultura popular lo ha representado con la forma de un calamar o pulpo enorme en medio del agua, que hace un gran estruendo y crea desastres naturales. Algunas personas piensan que es real y que existen fósiles que, supuestamente, prueban su paso por la Tierra. Finalmente, en el puesto número 8 está el legendario Pie Grande, el mayor misterio de toda la historia. Pie Grande, o Bigfoot, su nombre en inglés, es el más famoso y filmado críptido del planeta, lo que quiere decir que es una especie animal que se mantiene ajena a las pruebas científicas y la cual debe su existencia a fuentes poco confiables de información. Se ha localizado principalmente en inmensos bosques al noroeste de Estados Unidos. Se especula que es una criatura pelirroja de cabeza puntiaguda que llega a pesar 350 kilogramos y mide 3 metros de altura. Algunas teorías apuntan a que es un homínido de gran tamaño que sobrevivió y heredó la forma de antiguos simios. Incluso se le ha dado el calificativo de ser el eslabón perdido, es decir, el escalón evolutivo que hace falta para probar que los seres humanos descienden de los primates. Según la Organización de Investigadores de Campo de Pie Grande, fundada en Michigan, se han reportado 224 casos de avistamiento de la criatura, de acuerdo con un informe actualizado para el año 2018. Y así finalizamos el parche de hoy. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!